Estamos en una era de dominación de los videos cortos y se ha vuelto común que haya videos musicales oficiales muy buenos que pasan casi desapercibidos y en cambio un TikTok o RIL de ese mismo artista podría hacerse viral con mucho menos esfuerzo y presupuesto. Esta saturación desmedida de contenido visual en YouTube y redes sociales ha hecho que cada vez sea más difícil destacar y es natural que los videos oficiales, incluso los de más alto presupuesto, sufran mucho más para conseguir audiencia. Todo esto ha llevado a muchos artistas y sellos a cuestionarse si deberían seguir invirtiendo en videos oficiales o si podrían ahorrarse ese dinero y tiempo y cubrir esa necesidad con videos cortos o con videos líricos o visualizadores. Tengo respuestas para ti en este programa. Así es que si el tema te interesa, quédate por aquí y entérate de detalles. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente bien informado. Nos da nostalgia o hasta un poco de risa lo que eran los videos en los 80s o principios de los 90s, pero como formato fueron evolucionando para convertirse en un medio en que los artistas podían comunicar su visión artística. Pero con la llegada de los videos verticales en plataformas como TikTok e Instagram Reels, la gente se ha acostumbrado a ver a sus artistas favoritos en estas píldoras de contenido con más frecuencia y en todo tipo de videos. Todo esto ha llevado a muchos artistas a plantearse la pregunta de qué tanto siguen importando los videos oficiales. En mi opinión, sí. Bueno, pero esa respuesta lleva a condicionantes, porque está claro que no todos los artistas podrán permitirse hacer videos oficiales con tanta frecuencia. Les voy a dar opciones y mi visión de cómo pueden hacer una estrategia para sortear estas aguas. Antes les quiero decir las cuatro razones por las cuales defiendo los videos oficiales. Sí, aún hoy por hoy. En primer lugar, el poder de la narrativa visual. Los videos musicales ofrecen una experiencia que va más allá del audio. A través de la narrativa visual, los artistas pueden evocar distintas emociones, construir una experiencia estética y fortalecer la capacidad de comunicar un mensaje. Seguro que te acuerdas de más de un video que se te quedó grabado por la parte visual. Y la canción tal vez hasta pasó a segundo plano. No subestimemos el poder del storytelling, del poder contar historias. Cuando un artista logra contar historias memorables, crear experiencias visuales únicas y llevar a su audiencia a otro terreno, eso tiene un poder único. Además, un video musical que atrape siempre va a ayudar a un artista a destacar entre tanta competencia. Digamos que es un gran diferenciador. Y los videos de formato corto nunca lograrán tener ese poder. La segunda razón por la que defiendo los videos oficiales es la imagen y la marca. Porque los videos musicales son una herramienta poderosa para formar y reforzar la imagen y la marca o personalidad artística de los músicos. Por eso son una pieza estratégica del branding de un artista. Cada elemento visual, desde los colores, la estética y el concepto, hasta cómo se ve el artista, su vestuario, su pelo, cómo se mueve, etc. Todo eso contribuye a la identidad artística. Recuerda que la identidad artística no es cómo te ves, sino cómo te percibe la gente. Claro, un video por sí solo no puede hacer tanto, pero el reafirmar una marca o identidad artística a lo largo de varios videos contribuye enormemente en este trabajo del branding. Por otro lado, el tener videos oficiales da una capa adicional de credibilidad y profesionalismo a un proyecto artístico. A que si solo te escuchan en videos líricos o te ven en videos informales en tus redes sociales. La tercera causa por la que defiendo a los videos oficiales es que a la larga te trae fans más reales. Aunque a mucha gente le guste descubrir nuevos artistas en TikTok o en Instagram, la realidad es que son formas de consumo de contenido mucho menos comprometidas a lo que es la experiencia de escuchar música en Spotify o a ver los videos de un artista en YouTube. Si bien sumergirse en la experiencia visual completa de un video requiere un esfuerzo adicional al contenido, digamos, más desechable de las redes sociales, cuando un artista logra que la gente que le sigue en sus redes sociales vaya a sus videos o a escuchar su música, esos van a ser fans más leales, más comprometidos a escuchar más música o a ver más videos de ese artista o de ese grupo. Y por supuesto, de sus próximos lanzamientos. Sin duda, los videos largos crean conexiones emocionales más profundas de los fans con los artistas. Además, estos fans más leales son los que suelen compartir el contenido con otros, contribuyendo así significativamente a expandir el alcance de un artista. Y la cuarta causa por la que defiendo los videos musicales oficiales es los ingresos. Recordemos que más allá del valor promocional, los videos musicales juegan un papel en la generación de ingresos. Claro, entre más grande el artista y entre más videos tenga, ese ingreso podrá ser más considerable. Empezando por YouTube, donde los artistas pueden monetizar los audios oficiales de sus canciones mediante el Content ID de parte de su distribuidora. No es necesario tener un canal de YouTube monetizado o ser partner o socio de YouTube. Si no estás al tanto de cómo funciona esto de la monetización en YouTube, te dejo un link en las notas. Además, algo súper importante es que YouTube tiene un algoritmo mucho más poderoso al de las redes sociales en cuanto a la temporalidad de sus recomendaciones. Con esto me refiero a que YouTube te puede seguir recomendando videos de catálogo de artistas que pueden ser videos de hace dos, cinco o más años. Lo cual nunca sucede en las redes sociales. Jamás te van a recomendar contenido de más de unos cuantos días de antigüedad o incluso horas. Dicho eso, un video con tráfico permanente en YouTube e incluso en otras plataformas de video premium como Apple Music, Bebo o Tidal, es un activo que siempre podrá estar generando algún ingreso. Y si te quedaste hasta este punto, ahora te voy a dar la estrategia que yo recomiendo en cuanto al uso de videos oficiales. Parto de que el video oficial sí tiene una importancia primordial en el desarrollo y consolidación de un proyecto musical. Así es que te voy a dar algunas sugerencias de cómo usar este cartucho en los momentos adecuados, considerando que para la mayoría de los artistas no va a ser factible a nivel económico estar haciendo videos oficiales de cada canción todo el tiempo. En primer lugar, debes pensar que aunque no necesites videos oficiales en cada sencillo, sí vas a necesitar otro tipo de videos que cumplan la función de complemento visual para tu música. Es decir, que le den una cara en YouTube, más allá del art track. Así es que, si no harás un video oficial con tu próximo sencillo, planteate hacer un video lírico o un visualizador usando tu audio oficial. Incluso videos más informales tipo detrás de cámaras, versiones en vivo, etc. Si quieres más ideas sobre otros tipos de video para crear e impulsar tu canal de YouTube, revisa el programa que te dejo en las notas. Y claro, usar videos líricos o visualizadores no aplica solo para cuando no tienes un video oficial. Puedes usarlos también para publicar además de tu video oficial en otro momento y darle otro impulso a tu canción. Otra estrategia es que juegues con los tiempos. Si vas a tener un video oficial, no necesariamente debes lanzarlo a la par del sencillo. Podrías lanzarlo semanas después para lograr un segundo impacto. Otra cosa que te recomiendo es que si vas a destinar un presupuesto a hacer un video oficial, también guardes un poquito para impulsarlo con una campaña publicitaria, la cual podrás pautar en Instagram, Facebook y YouTube, por supuesto. Eso te va a ayudar a ampliar la audiencia para tu nuevo video. Además, otra cosa importante es que si tienes un video oficial, no lo publiques completo en Facebook o en TikTok. Acuérdate que en las redes sociales está bien dar probaditas, pero nunca el plato fuerte. Y finalmente decirte que el no tener un video oficial ahora no es el fin del mundo. Ya habrá oportunidad de que lo tengas para algunas de tus canciones más adelante, pero mientras tanto deberás trabajar en formas de crear experiencias visuales para ofrecer a tus fans algo más que los audios. Acuérdate que la música no solo entra por los oídos, también entra por los ojos. Y todo eso va a servir para conectar mejor con tu audiencia y expresar tu creatividad. Y por cierto, acuérdate que los videos oficiales no deben de ser carísimos. Hay formas bien económicas de hacer un video oficial y aquí tienes algunas ideas. Gracias. 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 Gracias.